Bueno, entonces, debo decirle que un tema brevemente que quería tratar, señores, República Dominicana se ha convertido en una verdad, a mí me da la vergüenza ajena porque uno quiere su país, porque uno nació en este país, vive en este país y probablemente morirá en este país. Pero hemos llegado a un extremo, que los grandes temas, si no intervienen los Estados Unidos, aquí no se hace nada. O sea, miren cómo ahora, en una serie de temas cruciales que se dan en la República Dominicana, si no interviene Estados Unidos no se hace nada. Miren, la vez aquella que Figueroa Agosto, que se pasó 10 años viviendo aquí, uno de los más grandes narcos, tranquilo, tuvo que intervenir en Estados Unidos, porque las autoridades dominicanas no son capaces de dar un paso al frente. Luego, con el caso de Quirino Ernesto Paulino Castillo, cuando a Quirino, a Paulino Castillo lo agarraron preso, que iba a un cargamento rumbo a Santiago, él llamó a Florentino y Florentino y le dijeron, no, es que está la DEA aquí. Si no hubiese estado la DEA, Quirino no cae preso. Miren el caso ahora del famoso César el Abusador. Los Estados Unidos han dicho que fueron ellos que pidieron el apresamiento. Y tiene varias querellas, en Puerto Rico y en Miami. Pero, nadie pone en duda en este país, que el discurso que pronunció el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunciando, y lo confirmó Reynaldo Párez Pérez, anunciando que no se iba a releír, fue la llamada que le hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo. Y ya yo había hablado aquí en este programa, días antes y meses antes, en base a un escrito del intelectual Mervyn Mañón, que Mervyn Mañón había establecido, en los escritos que yo siempre leo de él, de que solamente los Estados Unidos, en este país, paraban el intento reeleccionista de Danilo Medina, más nadie. Hasta tal punto, que Danilo en su discurso dijo que sí, que él pensó en un momento dado. Y después Reynaldo dijo que sí, que el proyecto estaba elaborado. De modo, señores, que es una vergüenza, que las cosas que pueden ser y deben de ser decididas por los dominicanos, es lo norteamericano que decida, o sea, nosotros somos una porquería del país, como yo siempre he dicho. Buenas tardes. Buenas noches. He aquí de Villa Hortensia, presidente de la Junta de Cine. Ah, dígame, ¿qué pasa en Villa Hortensia? Le pongo haciendo el llamado porque, en Napa, uno de los demás vaya a buscar un camión de agua, le dice que viene, no se viene, entonces, incluso, está lloviendo y un poco más en el agua, más tanto. Sí, siga diciéndome. Sí, entonces, le dicen, le agarran el número del teléfono, de que para llamar cuando lloven, nunca vienen, ha estado lloviendo, no mandan el agua tampoco, entonces, no sé qué es lo que está pasando con eso. Bueno, mire, esa gente ha demostrado mucha incapacidad, mucha ineficiencia y mucha indolencia, respecto a un problema que está devastando a la mayoría de los barrios de San Francisco de Macorís. Y el lunes, le voy a llamar a usted, en la calle, y a usted, para que usted vea cómo es lo que está. Mándenmela, mándenmela, tráiganme. La voy a mandar el lunes cuando yo voy hacia adelante. La vamos a pasar porque es un crimen, ustedes tienen todo el derecho, igual que los demás ciudadanos, los demás barrios, a vivir de manera decente. Y San Francisco de Macorís tiene uno de los más grandes aportes al presupuesto de la nación, sin embargo, no se le devuelven los aportes que hace San Francisco de Macorís en obra. Vamos con esta última llamada porque tenemos una importante entrevista en breve momento. ¿Se fue? Bueno, vámonos a la pausa. Y entonces, ustedes han visto que yo, durante varios meses, he estado presentando la superación del joven, joven que lo vi prácticamente nacer, Orlandito Colón, que es el aspirante a la alcaldía de las Guaranas por el Partido de la Liberación Dominicana y que es un joven que increíblemente, porque me lo dicen la gente, ha ido calando en el gusto no solo de los peledeístas de las Guaranas, sino de otros sectores que no son necesariamente peledeístas ni que son políticos. Vamos para que ustedes conozcan ya de cerca qué plantea y por qué Orlando, Colón hijo, porque su padre se llama Orlando Colón, un gran hombre también, que fue síndico de las Guaranas cuando no eran electos. Y entonces, Orlandito, su hijo, que se ha superado, que ha trillado un camino de tesón, con propuesta, le vamos a permitir que ustedes la conozcan. En breve estamos con él. Adelante, señor director. Adelante, señor director.